¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sansi y el día de hoy les traemos una trivia. Las siguientes canciones de nuestros idols favoritos tienen algo en común. No se vale hacer trampa porque nosotros al final de este video te vamos a dar la respuesta. Comenzamos con Choi Shi Won de Super Junior. Él tiene una presencia súper impactante pero también una voz bastante grave. Pero, ¿se imaginarían a Choi Shi Won cantando Looking for a Day? ¿Sí? Yo no. Las siguientes canciones de Kevin Woo de You Kiss. Él nos sorprende con sus rangos vocales en Above All. Vamos a escucharlo. Mincy de Tony Wan es una de las chicas con mejores rangos vocales. Pero, ¿alguna vez la han escuchado cantando a Hosanna? Les va a encantar. Estás un día en la iglesia con tu mamá, pues cantando las canciones. Pero, ¿te imaginas a BTS con un gospel? Ellos sorprendieron con esta canción de Oh Happy Day. Vamos a escucharla. Sabemos que June of the Girls' Generation es una de las chicas que tienen el rango de voz más dulce. Y aparte, es muy buena actuando en doramas. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos estas dos grandes cualidades de esta chica en la versión de Amazing Grace? Vamos a escucharla. Amamos cuando todos nuestros idols se juntan para hacer una colaboración. Y en este en específico están miembros de 21, 2PM, SHINee, EXO, Brown Out Girls. En fin, un montón de artistas solo para la versión de You Are A Miracle. Este es parte de un proyecto que se llama Friendship Project. En el momento que Aileen abre la boca y empieza a cantar, ¿no sienten que se te pone la piel chinita? Bueno, esto es lo que sucede con A Father's Heart. Increíbles todas estas versiones porque nuestros idols han hecho estas canciones muy emotivas. Ahora, ¿ya tienes la respuesta de la trivia? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas canciones y estos idols? Pues claro, la respuesta es muy sencilla. Todas estas canciones son cristianas. Sabemos que en Corea el cristianismo es una de las religiones más profesadas. Por lo que no es raro que nuestros idols hablen abiertamente acerca de su religión y muchos de ellos son cristianos. De esta lista, los únicos que no son cristianos serían los chicos de BTS, pero ellos abiertamente pues apoyan esta religión como vimos con la canción de Oh Happy Day. ¿Adivinaste? Cuéntanos en los comentarios si tú ya sabías de qué iba este video o si en algún momento ya habías escuchado estas canciones. También no olvides darle like al video si te gustó, suscribirte, activar las notificaciones a la campanita para este y más contenidos de K-Pop y de Corea del Sur. Yo fui Samsi y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.